La pista de aterrizaje de Quetzaltenango está funcionando de puente aéreo para llevar ayuda a los damnificados de San Marcos. El Aeroclub está a cargo del traslado de los alimentos. Vamos a ver más detalles e intervenciones a continuación. Bueno, sí, continuamos trabajando en la activación de los centros de operaciones de emergencia, continuamos administrando la emergencia a través de estos centros, y concluyendo con las evaluaciones de año y la etapa de respuesta. ¿Ya han pedido vives para Quetzaltenango y para otros lugares? Sí, ya hemos iniciado con el abastecimiento y con la distribución de ayuda humanitaria, especialmente para el departamento de San Marcos y Quetzaltenango. Obviamente todo esto canalizado a través del centro de operaciones de emergencia departamental, tanto de San Marcos como con el departamento de Quetzaltenango. En coordinación, obviamente, con todas las instituciones que integran el sistema conredo. Se trasladaron, ahorita lo esencial fue trasladar esponjas, fue trasladar insumos de equipamiento para albergues. Eso fue lo que se trasladó a los distintos departamentos. Quinta higiene personal, se ha trasladado agua pura, y como vuelvo a repetir, esponjas, que son el equipamiento básico para la atención del damnificado en los distintos albergues habilitados. Gracias.